Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta entrevista del proyecto de innovación docente de la Universidad de Valencia. Hoy la entrevista la han preparado alumnos y alumnas de la asignatura de matemáticas 1, que imparto yo misma, de los grados de bioquímica y ciencias biomédicas y biotecnología. Y tenemos con nosotros a Elizabeth Diago, que es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad Complutense y además ha sido socia fundadora de la Asociación de Españoles Científicos en USA. Y a empezar, pues, ¿por qué razón decidiste moverte al extranjero y cómo fue? Pues es que después de realizar la tesis doctoral, parecía que el paso más lógico es formarte fuera de, en otro laboratorio que no sea en el que hiciste la tesis doctoral, seguir formándote. Y yo siempre quise viajar, bueno, me hubiera gustado, quería haber viajado a Estados Unidos, a Nueva York y entonces estuve buscando postdoctorales en esa ciudad y en esa área donde me gustaría trabajar y pude encontrar un laboratorio en el Albert Einstein College of Medicine y estuve encantada. Ahora quería hacerte también más preguntas acerca de la organización Ecusa. Sí, primero nos podrías explicar en qué, cómo funciona, qué es. En el 2014 se nos contactó a otro grupo de españoles en Nueva York para ver si quisiéramos formar un capítulo de esa asociación en Nueva York. Y ahí éramos 13 los que comenzamos y nada, y lo que estuvimos trabajando es, nos dejaron manga ancha, o sea, lo que íbamos a tener era el respaldo de la embajada y del consulado de España en Nueva York para intentar apoyarnos en las actividades. Teníamos acceso, por ejemplo, al Instituto Cervantes para hacer eventos y lo que formamos fueron grupos de trabajo en diferentes áreas que nos interesaba que como científicos en Estados Unidos sería interesante fomentar. Pues uno de ellos era la divulgación de la ciencia. Entonces tuvimos muchas charlas de científicos españoles que estaban en el área de Nueva York que contaban cuáles eran lo que ellos estaban trabajando y qué investigación estaban haciendo. Teníamos talleres de desarrollo profesional, podían hacer, teníamos eventos de networking en el que diferentes, bueno, nos juntábamos en un bar o en un parque, hacíamos un picnic y pues hablábamos y qué hace un networking y eso puede hacer sinergias. O sea, cuando tú te enteras que hay otro investigador que está trabajando en un área que puede interesarte, pues puedes empezar a crear sinergias. Y nada, hicimos congresos, hemos también en el grupo de Mekusa, que son mujeres en Mekusa, queríamos fomentar el papel de las mujeres científicas. Entonces ahí sí que se hicieron talleres, hicieron charlas para conocer las labores de científicas españolas en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, tenemos una tira como cómica, no es cómica, pero como un cómic de diferentes áreas de investigación en la que se está dibujado como un cómic la historia de científicas que están en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué consejo nos podrías dar acerca de tu propia experiencia en el extranjero? Porque nosotros en un futuro próximo pues estaríamos también por ahí. Entonces, ¿qué consejo nos darías? Que tengáis oídos, que escuchéis mucho, que os dejéis aconsejar, que preguntéis. O sea, si tenéis una duda, no os quedéis callados porque os dé vergüenza o lo que sea, preguntad. Creo que la curiosidad de intentar entender cómo funcionan las cosas es muy importante. O sea, no os quedéis callados, preguntad. Y que aunque penséis que no vais a aprender de algo que estáis viviendo, lo vais a aprender. O sea, que conocer a gente de otros lugares del mundo es genial y te das cuenta de que somos más iguales de lo que nos pensamos y que, vamos, recomiendo a todo el mundo salir de su casa. Y aunque te dé miedo, hazlo. Hay que salir y conocer a la gente porque te conoces a ti mismo también. ¡Gracias!